Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseeis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a materializar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Libra con tres barajas, cuento con el tarot una baraja desde Marte para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de enero y los próximos tres meses. ¿Quién es esta persona que va a llegar a tu vida? Puede ser un nuevo amor, alma, llama gemela, un ex, un amor platónico y si estabas preocupado por algo material, puede ser dinero, finanzas, economía, un viaje, las cartas también nos lo van a decir. Contamos con nuestra baraja de mensajes, 110 cartas, toda una declaración de amor sin freno de la persona que tú amas. Palabra por palabra, qué es lo que te querría decir en este momento y que no te dijo. Si es que no se despidió de ti, Libra. Y nuestra baraja universal de amor, sintiendo amor, 127 cartas basadas en el tarot para saber qué siente esa persona y qué debéis de hacer para estar en unión. Hay números maestros, 1, 1, 2, 2, almas, llamas gemelas, portales, meditaciones, sueños que tu persona puede estar teniendo contigo. Es una baraja como la de mensajes muy adivinatoria y os va a mostrar cómo podéis conseguir vuestra unión y dónde estáis en este momento en el mundo, Libra. Quiero recordaros, como siempre, que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comienzo sacando vuestras iniciales, Libra en el amor, Libra, Libra en el amor, Libra, estas iniciales, Libra, Libra y son estas. Tengo la B, bebé, nacimientos, la J, la U, la E, te espero, W y la V de victoria. Como aparece en el caballero de pentáculos, alguien firme, muy terrenal y que quiere conquistar a alguien, Libra. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y sacaré vuestro número de la semana, que puede ser importante, vuestra fecha de cumpleaños o que la contenga. Esa cifra que veis tanto en vuestro móvil, en matrículas de coche, portales, Libra en el amor. Y este número va a ser Libra, Libra en el amor y es este, el número 4, amigos míos. Como el 4 que representa al emperador Aries en el tarot o el 4 de bastos, que también es Aries con una celebración. Y es justamente una boda, una vinculación de ese siempre, como las llamas gemelas, amigos. Una persona que se acerca con grandes triunfos materiales y abundancia en la vida que vais a tener porque os habéis esforzado mucho con este número 4 para conseguir vuestros sueños. Un enlace que puede ser matrimonial, de confidencia. Una persona que está dispuesto a recorrer muchos lugares para estar contigo, Libra. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, activad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que deseéis. Gracias por tanto amor, apoyo y que no solamente me dais a mí sino a las personas que entran en nuestro canal porque también ellas pueden recibir su mensaje de luz y esperanza. Comienzo la lectura Libra invocando a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Libra para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo Libra preguntando ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Quién piensa en ti, Libra? ¿Puede ser en secreto un admirador? Libra, primera carta para vosotros, magnífica, porque es confianza, el mago. Y estoy muy ilusionada de ver esta carta porque hay una bailarina que está girando, aprendiendo y poniendo en práctica todas sus habilidades como vosotras que estáis escuchando esta lectura. Arcano Mayor es el número uno, un mago, un brujo, una persona que puede estar en oculto Libra, que te ama y que está haciendo todo lo necesario para reunirse y estar contigo. Soy Virgo, Géminis, mi planeta es Mercurio, llevo alas en mi casco, en mis sandalias porque voy a llegar hasta ti si tengo que viajar, coger algún vehículo y tú ni siquiera vas a enterarte porque va a ser por sorpresa quiero que con esta carta Libra confiéis como en esta bailarina, como lo que sois en vuestra vida real todo lo que habéis aprendido y lo que pensáis con vuestra mente, vuestros sueños, visualizaciones se convertirán en una materialización. como el número cuatro y este número uno, una persona que sí te ama, que se cree un líder, un jefe muy dominante que puede tener mucho control sobre ti y que está haciendo todo lo que él cree para llegar a estar juntos. Con el mago, todos vuestros sueños se materializan, amigos míos. colocaré Virgo, Géminis, en esta primera carta. Hay muchos pensamientos y materialización con estos dos signos. Tú eres para mí también, mi bailarina, no solamente en la tierra sino en el espacio porque tú y yo estuvimos una vez juntos allá arriba. Confianza, tenedla, amigos. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra? ¿Estáis soñando mucho con esta persona? Tal vez hayáis bailado alguna vez o en vuestros sueños o cuando visualizáis, pensáis en este alma llama gemela os veis bailando. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana? De enero y próximos tres meses, amigos míos, esta carta ha saltado donde estaba la bolsita. ¿Veis? De los números. Hasta aquí ha llegado el haz de Pentáculos, amigos míos. Es increíble y maravilloso porque tu persona se acerca con ese mago. Es fuerte, muy sólido. Puede ser alguien que ya tenga bastante dinero, que tenga su vida resuelta, una casa, que alguna vez se haya casado y que quiera tener más logros materiales. Haz de Pentáculos, yo soy la tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Quiero que tú y yo nos sentemos juntos dentro de este palio nupcial, en la playa. Puede ser un lugar muy acogedor, un restaurante. Quiero tocar tu mano y entregarte un anillo. Porque tú y yo vamos a estar juntos. Es una persona, un hombre, mujer, muy seguros de sí mismo. Tenéis aquí la materialización constante, el mago y el haz de Pentáculos. Tu persona se dirige hacia ti con un compromiso, una relación muy seria. Libra es lo que quiere y está soñando permanentemente con ello, hasta con trajes de novia o de novio, de verse contigo en un altar, casados los dos. Así te ve. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de enero y en los próximos tres meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de enero y en los próximos tres meses? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? ¿Qué más siente esta persona por ti, que puede estar escondida, Libra, o que hace tiempo que no ves? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de enero y próximos, amigos míos, almas y llamas gemelas? Y voy a sacar una carta más, porque lo que llega a continuación para vosotros es una unión de almas y llamas gemelas. Una persona que ha estado pensando mucho en vosotros desde hace tiempo con estas cartas, porque almas gemelas es la carta de los enamorados, los amantes en el tarot. Os lo dejé con el número cuatro. Llamas gemelas también. Bien, reencuentro el mundo, amigos míos. Libra, puedo decir con vosotros que todas las dificultades, obstáculos, oposiciones, países, distancias, aunque sea un tiempo muy largo, 20, 30 años, que esta persona se casase con alguien más, sois el mundo para él o para ella y va a regresar con esta carta. Va a tomar las decisiones que necesita con la carta de los amantes, pero eres tú, principio y final de mi vida con el mago y el as de pentáculos. Amigos míos, una lectura impresionante. En la base de la baraja, la carta de la templanza, matrimonio, amigos míos, con vosotros, matrimonio, mirad. ¿Cuántas cartas hay que son 127 y las que han saltado para vosotros, amigos míos? Es increíble, maravilloso. Diferencias. Yo soy la templanza. Arcano mayor número 14. Me rijo por Júpiter y Sagitario. Estáis aquí en una iglesia. Habéis pedido una intervención espiritual a un ángel, arcángel, a la Virgen mismísima, que os ayudase a estar con esta persona y que os abriese todas las vías fuera vuestra alma. Llama gemela. Vais a tener con la carta de la templanza un arcángel que siempre está presente, San Gabriel, una sanación, reconciliación. Si estabais en otros países, si os amasteis desde la distancia, si hay diferencias que sean culturales o de estatus, para mí no lo son, solamente alcanzan a que tengamos más en común y podamos compartir culturas. Vais a estar con esta persona. Va a comunicarse contigo con la carta de la templanza. Va a ser una persona muy conciliadora que te va a ofrecer con ese as de pentáculos lo que no pudo anteriormente o lo que no finalizasteis, Libra, durante esa relación. Porque siento que hubo sentimientos muy hermosos entre vosotros dos. Complicidad y os encantaba estar tanto románticamente como íntimamente. Sois muy compatibles con la carta de la templanza, el Papa y también el mundo y los amantes. Sois una pareja ideal, amigos míos. Tengo diferencias con Sagitario, algo se acerca, intervención también divina. La carta del Papa deseo estar casado contigo como el mago y el as de pentáculos. Que tú y yo celebremos por fin con más personas alrededor nuestro contrato. No solamente como ese cuatro de bastos, que ya hemos estado unidos para siempre, sino que tú y yo estemos y nos expongamos al mundo como marido y mujer. Ya lo eres desde mi interior. Te percibo y te siento siempre como la mujer o el hombre de mis sueños. El Papa, Tauro, una persona muy convencional, que le gusta estar en pareja. Almas y llamas gemelas. Con estas dos cartas, el mundo y los amantes. Yo soy Géminis, me guío por el Arcángel San Rafael, que bendigo todas las subuniones de amor y también las matrimonios. También soy el mundo, porque soy Capricornio, Saturno. Llevo desde la ascensión espiritual en las estrellas a completar mis ciclos en esta tierra. Vais a estar los dos en unión con una persona que os ama mucho o que acabáis de conocer o será próxima o que ya hace muchísimos años. Que os amáis mutuamente. Tanto que está deseando tocaros, sentir vuestro corazón, daros muchos besos, agarrad muy fuertemente tu cuello, también tu cintura y estar contigo en este mundo. Tú eres para mí mis ciclos infinitos. Comenzaré contigo esta vida y las terminaré en mis vidas siguientes. Un amor eterno estoy sintiendo en esta lectura libre de alguien que te ama tanto que es capaz de sacrificar con este número seis que sean propósitos, un lugar de residencia. Su lenguaje no le va a importar nada para estar contigo con esta carta del mundo. Yo soy tú, estoy aquí mirándote, amor mío, y no pierdas la esperanza porque, amigos míos, para vosotros se viene un amor de toda la vida. Almas y llamas gemelas, tengo a Géminis, reencuentro a Capricornio con la carta del mundo, cuántos deseos y esperanzas pusisteis, depositasteis sobre esta persona y sobre vuestro amor. Porque además puedo percibir que sois personas que soñáis mucho, Libra, y queríais tener vuestro balance perfecto, sois la balanza y tardasteis mucho en decidiros con quién ibais a quedaros y era él o ella. Llega, amigos míos. Vamos a saber, Libra, qué más siente esta persona y qué quiere decirte. Libra, qué quiere decirle esta persona a Libra desde su corazón que no te dijo, que se reprimió, que sueña contigo, Libra. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra? ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra? ¿Qué guarda desde su corazón? ¿Qué sintió la última vez que te vio, Libra? Libra, esta carta, veamos, equivocación, lamenta que se fuese. Te dejó ir y fue un error. Libra, ¿qué quiere decirte esta persona, Libra, desde su corazón? ¿Qué sintió la última vez? Libra, esta carta, tú eres para mí. Tú eres mi sueño. Sorpresa, porque te estoy escribiendo. Antes, Libra, esta persona no lo tuvo muy seguro. Sorpresa, porque soy como un ocho de bastos o como un carro. Voy a avanzarme sobre ti. Estoy escribiéndote un mensaje. Puede ser por internet, un email, una red social, WhatsApp, TikTok, Instagram, donde te vea esta persona. Conexión, siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Rey de espadas. Acuario, porque es una persona que ha tenido que luchar mucho en su vida, que posiblemente tenga heridas, que se haya divorciado, separado, que haya sufrido algún trauma y que lleva sus heridas internamente en su corazón y también en su alma porque estará siempre, toda la vida. Y tú le has hecho recapacitar ese primer momento en que te vio con las almas gemelas o esa pareja que se abraza. Eso es lo último que recuerda de ti. Cuánto sentía, cuánto amor. Y trata de que tú vuelvas a su vida. Piensa en ti las 24 horas esta persona. A pesar de que a lo mejor no se haya declarado todavía, pero va a hacerlo a través de mensajes. Equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, me rompería en pedazos, pero no dejaré de esperarte en esta vida y en las siguientes, porque es como si fueras mi seis de copas. Mi niño, mi niña de la infancia, mi amor más joven y al que yo quise siempre. Esta persona te dejó ir, Libra, amándote muchísimo, renunció a no estar contigo. Y ese número seis que me habla siempre de sacrificios, no tengamos orgullo, ni ego, ni caprichos para abrazar de nuevo al amor a esa persona que tanto amamos. Hacedlo. Y Libra, veamos qué más. Nos quieren decir las cartas a modo de consejo. ¿Qué más siente esta persona? Pondré acuario en el rey de espadas. Una persona que también es fría, que sabe asentarse dentro del mundo material, que da consejos a otros y que es estable financieramente y también emocionalmente. Ha llegado a este punto en su vida para estar contigo. Es el momento, Libra. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Libra, muchas cartas. Voy a dejar esta carta de la justicia porque siento que esta es para vosotros, amigos. Aquí hay muchas. La justicia, sí. La justicia se llega con mensajes y comunicación. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses para Libra. Libra. Y aquí tengo a tu rey de bastos. También muy fogoso. Está fantaseando contigo. Libra. Un dos de copas. Libra hermosa tirada. Vuelven a repetirse las cartas. Almas gemelas como el dos de copas. Es un matrimonio sólido. Como la carta del papa y la carta de compromiso y reencuentro. Hay muchas situaciones que vivisteis vosotros dos donde os amabais muchísimo. Con mucha intensidad del rojo con estas dos cartas. Voy a pedirte perdón, disculpas. Quiero enmendar mis errores. Necesito esta redención para acercarme a ti. Porque voy a llegar con girasoles, muchas flores, un gran ramo para pedirte disculpas. Y quiero decirte que te llevo. Como esta cruz que también representa a la carta del mundo o del papa. Todo lo más material que está en esta tierra. Aunque siempre estemos enlazándonos con las estrellas o el cielo. Y quiero hacerme presente en tu vida. Con anillos y muchas bendiciones. Vamos a parir tú y yo muchos viajes, aventuras, recuerdos. A rememorar todo lo que hemos vivido juntos. Y voy a mandarte un mensaje. Porque tengo estas jarras. Una la apoyo sobre mis pies. Casi le voy a dar una patada y a subirme dentro de una colina. Y llevo plumas porque me conectan con las estrellas y todos los sueños que intuitivamente tiene este rey de bastos. Que es Leo con el sol. Las espigas doradas del sol están brillando para vosotros. Y la justicia que sois vosotros libra. Y con muchas estrellitas dentro de esta colina. Como casi que pudiese leer que aquí está banderando el signo Leo hasta en esta carta que es un número 11. Va a llegar esta persona desde muy lejos. Rey de bastos va a quedarse contigo porque es una persona también emprendedora, espiritual, porque lo es. Y que tiene mucha intuición y recuerdos que te está enviando mensajes a través de su mente. Y que mira fijamente como acercarse a la dueña de sus sueños. Mensajes, comunicación y reconciliación con esta carta de la justicia. Ya es hora. Posiblemente tu persona se haya casado, separado, haya estado flirteando con otras más como este rey de bastos. Y no, ahora te elijo a ti. Sé muy bien la dirección que estoy tomando. Desde mi pasado tú eres enfrente a mi futuro. Lo que desea decirte tu persona. Leo, muy fogoso también y con unos sueños y unas fantasías muy sensuales acerca de ti, Libra. Tú eres mi dos de copas. Mi amor en espejo, yo soy tú. Nos unimos frente a frente, tocándonos las manos, estrechando nuestros corazones y haciendo que bombee más sangre. Y también nuestros dones espirituales, nuestra comunicación intuitiva a través de nuestro chakra corona y el del tercerojo donde se encuentra una media luna. Choco tus manos una y otra vez. Puedo sentir los latidos de tu corazón como en las cartas donde estas parejas se unen y se están abrazando y protegiéndole un al otro. Y todas nuestras energías más sensuales y también de amor se comparten en nuestras copas sagradas. Enlazándose una y otra vez con nuestros cabellos ondeando en este hermoso matrimonio. Yo soy cáncer, dos de copas. Voy a trabajar todos los lugares y vamos a recomenzar esta historia que no debimos perder. Ni un segundo, aquel instante donde nos dejamos tú y yo. Tuvisteis una despedida que pudo ser fría con ese rey de espadas. No os dijisteis todo lo que os queríais, amigos míos. Y ahora vais a tener este encuentro porque lo estáis sintiendo intuitivamente con este rey y el dos de copas. Pensáis mucho en él o en ella y cómo podríais vivir juntos y casaros. Es vuestro amor para toda la vida con el dos de copas, amigos míos. Muchos cáncer, muchos sentimientos que van a salir a la superficie como un cangrejito que se mueve en tierra y también en el mar. Dos de copas, amigos, almas y llamas gemelas. Mirad qué imágenes tan hermosas en vuestra lectura. Se acerca, estoy mirándote. Esto es lo que mira, tu persona, amigos. ¿Veis? Todas las espigas y lo que produce la tierra desde el sol mismo se van a rememorar porque vosotros dos ya estuvisteis desde vidas pasadas juntos. Dos hermosas, tres, muchas cartas hermosísimas para vosotros. Leo se vuelve a repetir. Libra, cáncer en este dos de copas. Juntos para siempre. Te veo como mi igual. No soy más ni menos que tú y tú tampoco, Libra. Los dos iguales en este matrimonio. Pues muchas gracias por estar aquí, amigos míos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Cuál es esta historia tan grande de amor? Y hacedla posible con el mago. Pensadlo, visualizadlo, escribidlo. No dejéis de soñar en lo que queréis. No solamente en una unión amorosa con la persona que amáis, sino vuestros sueños. Esforzaos en completarlos porque suceden, amigos. Gracias por estar aquí. Os envío mis bendiciones, besos, abrazos. Quiero que seáis felices no solamente en esta semana de enero, sino en todo el año 2023 y en lo que queda de vuestra vida, que será larga y muy feliz. Lo sé. Gracias a todos por estar aquí. Y quiero que me digáis en comentarios todo lo que sentís, si veis algún número particular, cuál es esta historia. Dejadme también un like, llegará este mensaje a muchas más personas. Suscribíos, que voy a hacer nuevas lecturas. Algunas serán generales, cartas personalizadas de amor, muy intuitivas, canalizando todo lo que desea deciros esta persona y cómo estaréis en unión. Gracias a todos por estar aquí, Libra. Os envío muchos besos y nos veremos la siguiente semana. Gracias a todos.